Tú eres Señor, el Todopoderoso Cuentan de un Dios que hace maravillas Dándole poder, ¿a quién? A todo su pueblo que cree en Él Gracias a Él conquistaron reinos Tomaron República Dominicana en su nombre Vamos, síganlo fuerte Le llaman guerrero, le llaman guerrero Le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos Le llaman guerrero, le llaman guerrero Le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos Me llaman guerrero, Jehová de los ejércitos Dándole poder a su pueblo y gracias a él Conquistaron reinos, tomaron ciudad como esta en su nombre Fue cantando, otras veces gritando Acompañado de sonido de bocina Fue cantando, otras veces gritando Avivamos a su Dios Columna de fuego, nube en el desierto Peña de Ored Para todos aquellos que crean hoy Columna de fuego, nube en el desierto Peña de Ored Ahora ahora si levanta tu voz fuerte Le llaman guerrer, le llaman guerrer Le llaman guerrer, le llaman los ejércitos Le llaman guerrer, le llaman guerrer 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 ¿Listos? Aquí Uno, dos Uno, dos, tres Sí, sí, yo ¡Ahí, gozo! Fuente de Dios Su maravilla A su poder A su pueblo Gracias a Él Están un reino Como ciudades En su nombre Fue cantar Otra vez grichando Acompañado de sonido de cocina Fue cantar Otra vez grichando Arriba a luz A su Dios Colomna de fuego Lluve en el desierto Peñaloré para todo el sediento Colomna de fuego Lluve en el desierto Peñaloré para todos ¡Di-ho! Me llaman guerrero Me llaman guerrero Me llaman guerrero Que honra Me llaman guerrero Me llaman guerrero Guerrero Que honra Ahora diga Que ho vas Es mi guerrero Oh, fuerte No más me llevo No más me llevo Y no más me llevo No me alabanza, me leeré ¿Por qué? Y danza y bandero Ayudaré Y sin bandrompeta sonaré Y con fuerte y alta voz Yo gritaré Aleluya Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Vamos que se oye ese grito En todo el mundo de Fúrica Dominicana Mi guerrero Oh, yeah, yeah Jehová es mi guerrero Sí, señor Y con mi alabanza, me leeré No es mi guerrero Señora de Dios Y danza y bandero Ayudaré Y sin balo y trompeta sonaré Y con fuerte y alta voz Alguien grite Ey, ayú, ayú Eh, ayú Diga la voz de aquí Le llamamos yo ¡Aleluya! Él pelea por ti, él va adelante de vosotros ¡Sí, señor! Y eres Señor vencedor, invencible Eres campeón ganado en batalla Eres mi rey, el que cuida a su pueblo Y eres Señor vencedor Y eres campeón ganado en batalla Eres mi rey, el que cuida a su pueblo Y levanta tu voz Por eso yo te canto y te amo Porque sé que me proteges Porque estoy de tu lado Y por eso yo te canto y te amo Porque sé que nunca jamás me dejarás desampar ¡Aleluya! 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 Y por eso yo te canto y te amo Porque sé que nunca jamás me dejarás desampar ¡Aleluya! 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 ¡Sí, señor! ¡Aleluya! ¡Sí, señor! El poderoso de Israel 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! El poderoso de Israel Y los ojos de yo se abren hoy Los oídos de yo solo se oirán El cojo Saltará Con el arma ¡Aranzará! La lengua de tus ¡Se abra! Porque sé que El poderoso de Israel Aquí levante su voz Su voz y Oirá Al poderoso de Israel ¡Aleluya! Yo cantaré al Señor por siempre, su diestra está en poder Cantaré al Señor por siempre, su diestra está en poder Fuerte, echó a la mar, quien nos perseguía Finete y caballo, echó a la mar, echó a la mar Quien nos perseguía, finete y caballo Echó a la mar, echó a la mar Los carros, fuerte Señoros, no creemos hoy, tú lo estás haciendo una vez más Mi Padre es Dios, y yo le exhalo Mi Padre es Dios, exaltaré Mi Padre es Dios, y yo le exhalo Y le exaltaré El Señor al mar, los carros Vamos con toda tu fuerza, y no Sí Señor Alguien que lo crea, arriba Él derrota a todos sus adversarios Todo apueste, principal y potestad en este lugar Cae en el nombre de Jesús Ahora los enemigos de Jehová Son temidos por vanidad Sus adversarios también Son como el tamo ante Los enemigos de Jehová Son temidos por vanidad Sus adversarios también Son como el tamo ante Pues Jehová es el Señor Jehová es el Señor Jehová es el Dios de los dioses Dice la Biblia Decapito al tacón Dios de los dioses Cortándole a los mares Correrujo a vanidad A vergonzó un tal vaal Y a todos sus profetas Fuera de la victoria Que Jehová no soy Tu mano arriba Jehová 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 Es vencido Fuerte Jehová Es vencido Aleluya Aleluya Los enemigos de Jehová Los enemigos de Jehová Son temidos por vanidad Sus adversarios también son como nada antiguo Los enemigos de Jehová son tenidos por marinar Sus adversarios también son como nada antiguo No es Jehová, es el Señor Jehová, es el Señor Jehová Es el Dios de los dioses, el capítulo atagó Y un reloj, como hizo, contándole las dos manos Lo redujo a la mitad, avergonzó a mal Y a todos sus confes, fueran de la victoria Que Jehová, monstruo, arriba tu mano con unión Jehová, Jehová, Jehová Que es vencer Jehová, Jehová, Jehová Y lo vamos a hacer más con nosotros Jehová, Jehová, Jehová Que es vencer La última vez Jehová, Jehová, Jehová Que es vencer Alguien que lo crea conmigo Aleluya Vamos Sincero Tomamos autoridad En el nombre que está sobre todo Vamos, cándalo aquí Tomamos autoridad Tomamos autoridad En contra de la ponte está Tomamos autoridad En el nombre de Jesús Tomamos autoridad En su respuesta es de mal Esta noche hoy Tomamos autoridad A ver si digo Donde hizo Morte hizo A predicar Este oeste ¿Por qué en serio Nos ha dado Esta ciudad ¿Por qué? ¿Aguien lo cree? Por eso estás aquí Por eso hemos venido hoy Dios transforma Nuestra ciudad En el nombre de Jesús Aquí Y tomamos autoridad Contra tu propuesta Tomamos autoridad En el nombre que está sobre todo hombre Tomamos autoridad Su respuesta es de maldad Y tomamos autoridad En el nombre de Jesús Vamos, norte y sur Morte y sur, a predicar Este oeste, a predicar Porque el Señor nos ha dado la ciudad Morte y sur Este oeste Porque el Señor nos ha dado la ciudad Vamos con las palmas arriba Bendecimos esta ciudad en el nombre de Jesús Toda República Dominicana está siendo transformada En el nombre sobre todo hombre Toda protesta de tinieblas cae En el nombre de Jesús El Todopoderoso está contigo Tu familia Él no pierde la batalla No pierde la guerra Él está contigo Yeah Si lo crees Levanta tu mejor grito The Phantom So業 ¡Levanta tu mejor grito! ¡Levanta tu mejor grito! De la macam etapa ¡Levanta tu mejor grito! caricira ¡Levanta tu mejor grito! ¡Levanta tu mejor grito! Aleluya